Vámonos que ya no aguanto Se viene la guacarea Remix Es que se me viene la guacarea doble ¡Fernan! ¡Estoy emocionado! ¡Hijo! Estamos en Fokusana Beach Fokusana Beach es una playa aquí ¡Mira los barcos! Estoy emocionado porque es como para mí Sería como el Xochimilco peruano Todos estos barcos son barcos pesqueros Y nos vamos a subir en uno Vamos a preparar un ceviche desde cero Capturamos el pescado Le metemos... Le metemos... El día de hoy nos va a acompañar Un pescador con su embarcación Y nos va a acompañar un chef Experto en pescados Trabaja en uno de los mejores restaurantes del mundo Que es Maido Y justo son especialistas en todo lo que es pescados en general Así que vamos a ir que ya no aguanto Ya no aguanto demasiado ¡Let's go! Llevando los litros Maite chambiando Mira atrás Mira Javier Chamba de sobre, chamba de sobre Yo lo llevo Está empujando por su vieja ¡Ay pobre Javi! Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Brendan! Estamos acá, mira ya tenemos el barco Tenemos a Bambino listo El señor Juan Que es el pescador experto y dueño de Bambino ¿No? Y tenemos a Nasir Es el chef Que hoy va a hacer la misión Encima mira Brandon Es demasiado metalero Pero es demasiado experto Sacando esquinas Vamos a hacer ceviche de cero ¡You get it! ¡You get it! ¡Brendan! ¡Brendan! ¡We're going to the bed! ¿Ya cómo subo a Bambino? ¿Cómo subo a Bambino? Agárrate ahí nomás Agárrate ahí Agárrate ahí Agárrate ahí Ahí, ahí Ya, listo ¡Brendan! Tengo que tener cuidado No voy para atrás ¡Brendan! Creo que te cuento ¿Sacas el tremendo trajo? ¿Pescado? ¿No has querido el pescado? Sí Por si acaso Pero le debes pescar uno Bueno Si no Bueno, pescamos Vamos acá a pescar un pescado ¿Vas a pescar? ¡Y este! 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 ¡Ay, m***! ¡Ay! ¡Sabotaje! ¡Y este! ¡Ay, mi garganta! ¡Te malo! Miren, así le está... Pirata del Caribe, una cosa así. Señor, a ver, vamos a hablar un poco con el señor. Señor, ¿a dónde estamos buscando? ¿Qué está buscando en el mar? ¿Qué está buscando en el mar? ¡Puesto! Vámonos a ir a la isla ¿Y qué pescado queremos buscar para este bicho? ¿Cuál es el mejor? Caballa Mucho, mucho más tarde ¡Venga! ¡Oye, dámelo! Tenía un pescadote Así tenemos que pescar Se la compró Lo compró, dice Ya llegamos a la zona Ahora aquí es donde vamos a hacer toda la pesca Brandon, antes de pescar Tengo que decirles de que por favor Vayan a ver el calendario nuevo de este mes de Shiver Miguritos Mes a mes subimos un calendario de todas las sorpresas Que ofrecemos a nuestros miembros Por un dólar al mes Tendrás dulzura, tendrás amor Tendrás demasiadas sorpresas Tenemos fondo de pantalla personalizado Por un artista que valora demasiado en Perú Tenemos house tour de la playa Tenemos cena navideña, tenemos recetas Tenemos demasiadas cosas Tenemos Brandon en un video que todo el equipo Incluyendo a mis amigos, todos los cuatro Pasamos el polígrafo y respondemos las preguntas Solo 6 preguntas para que sean 100% efectivas ¿Ha sentido usted atracción sexual por Brandon o Javier? ¿Tendías un choque y fuga con alguien de tu equipo? ¿Es usted gay? ¿Siente usted atracción sexual por su compañera de trabajo? ¿Y paga tu dólar y no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Porque soy Alexia! Ahorita lo voy a preparar, le voy a listar la carnada, el cordel Para que avienten al barro Perfecto, vamos A esto le llamamos cring Oye, es cabrillo vos, cring Y si jala, ¿qué hago? Jala nomás Jala, le gusta jala Ahora me jala un tiburón, me cago de la huella Uy, ahora no se lo vayan a bajar con las galletas Se lo derrotaron Uy no Uy no Se van a bajar el drone Mientras ellos están pescando, voy a ir con Mesir a ver las preparaciones Miren, tenemos ajo, ayinomoto, canchita chulpi Tenemos igual un pescado como plan B, si es que no pescamos ni **** Primero, vamos a agarrar los limones Ya, yo tengo una técnica súper chévere de cortar limones Agarras de este lado, cortas una y cortas así ¿Qué? Lo que buscamos acá es tipo aprovechar el jugo y al momento de exprimir no va a salir amargo Ah Oye, mis lluvitos, así que ya saben técnicas, aparte de vivir una experiencia sabrosa Saben técnicas, ok, aprenden técnicas con nosotros ¿Ya? Cuidando el ecosistema Muy bien Si, hay que cuidar el ecosistema porque en verdad el mar es rico cuando está clarito, limpiecito Si, el basuro Cuando está marrón Ah, que grosso Yoba, ¿te parece si me ayudas? Obvio Claro que sí Mira, y voy cortándolo de mar Ya, ya, perfecto ¿Te parece? Si, obvio, oye, eso me parece seco ahí Oye, saco su drone y todas las gaviotas del mundo vinieron, ah Díganme abajo, pero yo creo que tú podrías tener un programa de cocina Igual voy a dejar abajo el Instagram de Nasir, así que van y lo siguen y le dicen Lo demás Pero solo para propuesta de cocina, no se pasen de p**** Porque si no, cobro comisión, ¿ok? Yo soy, yo a the pimp Y hoy todos son mis p**** Provinciendo el cherry Brandon está de promoción, me escribe mi jirritas Dos por uno Preso COVID Preso COVID Y sale con prueba rápida Ceviche desde cero No Yo lo hice Yo lo hice Deja mucho eso Pero no Ojalá como... Es otra cosa ¿No lo vas? Hola ¿Eso? Eso pesqué Ya mira, vamos a hacer una leche de tigre Ya que es básicamente limón y una mezcla de vegetales Ya, eso lo vamos a chancar Y de ahí a eso le vamos a poner el limón Y eso se va a infusionar y va a crear... Una leche de tigre Tenemos el ampio Vamos a cortarlo así Grande Porque igual lo vamos a chancar Acá tenemos cebolla Ya El corazón Yo siempre le saco eso Ya, ya, lo puedes utilizar para leche de tigre Puedes aprovechar y no lo botas Y te agarras Oye Y le agrega saborcito a leche de tigre Exacto Sí, porque al final solamente va a aportar sabor Pero no te lo vas a comer Oye Solamente aroma Solamente le quiero decir que a todas las personas que exprimen limones en restaurantes Los entiendo Ya me está ardiendo la mano Me tiene harta Mira, Brandon Acá tenemos ya apio y cebolla Y ahora vamos a agarrar el kion Vamos a pelarlo Entonces la idea es tener solamente el amarillito Vamos a cortarlo así Grande, ¿ah? Porque igual lo vamos a chancar Sí, es un chamón ¿Qué fue? ¿Pescó? No ¿Pescó, pescó? No No, creo que no se agarró Eres un imbécil Ahora chapamos ajo El ajo vamos a chancarlo un poco Ya Oye Espérate Tú puedes, tú puedes Tú puedes Oye Ya sabes, pórtate bien si no La plaza pero otra cosa Mira, acá tenemos el culantro La idea es aprovechar del culantro El tallo y las hojas Las hojas las picamos chiquitas Para el ceviche Y el tallo va a aportar full aroma Yo me gustaría demasiado No Te meto un balazo Oye no, me quiero matar Mira, chapas así Y... Sí, más o menos esta parte Y con el cuchillo Aprocas un poco Lo chancas Lo chancas Y lo tiras Oye Sí Y esto lo vamos a guardar Para la presentación Finalmente vamos a chapar el ajílimo Que es... Mira, yo creo que es el ingrediente principal ¿De verdad? Es que mira, sin ají no hay ceviche Yo he comido ceviche sin ajílimo O sea, los he comido ¿Qué tal? Pero quiero probar ¿Te gusta el picante? Sí Fresh ¿A todos les gusta el picante? Ya, fresh Porque si no... Es que ahí depende meterle venas y bebitas No, 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 no tanto Vamos a quitarle un poquito de venas Mira, estas venas aquí Con el cuchillo Así Porque eso es lo que más pica Un poquito difícil Porque eso es lo que más pica Sí, exacto Ya Entonces solamente queremos el aroma del ajílimo Que es el mejor ají del mundo, yo creo Y es peruano ¿Es peruano? Obviamente Oye, el ajílimo es peruano No sabías ¿Y de dónde más va a ser? Oye, me están haciendo dudar Es peruano No, yo pensé que era de Rusia Oye, se han tenido salido también Sí Yo pensé que era de Rusia No, yo sí sabía que era de Perú Muy bien, Brandon Tú sí ¿De verdad? Javier, ¿de dónde es el ajílimo? De Rusia Y vamos a ponerlo así Así nomás Entero Ahora la idea es echarle sal Ya La sal va a hacer que los vegetales comiencen a sudar ¿Sí? Wow, generoso Ya Y un poquito de su... De la ginomotos De la ginomotos Sal y la ginomotos aquí Vamos a comenzar a chancar los vegetales ¿Estás de chancar todos los vegetales? Ya ¿Sí? ¡Me mentiste! ¡Maldito te creí! No, mentira Ahora la idea, cuando ya está chancadito Es dejar que suben los vegetales Ya, que suben ahí Que boten toda su hueita Y de ahí le vamos a agregar este limón Que Yoha ha estremido Cinco minutos Y ya Y de ahí mezclamos Esperemos cinco minutos, ¿no? Sí ¿Cómo lo ven? La pesca O sea, hay que tener paciencia, dice Demasiada paciencia Cinco minutos más tarde ¿Ha pasado un rato? Vamos a agarrar el limón Y también la idea es de mezclarlo Ajá, mezclarlo ¿Estás mareando? No, sí, car... ¿Cómo lo notas? Tú me metiste en la mente, mía Yo no estaba pensando en marear y verando No, sentarte, yo te dije por eso Vamos a agarrarle sal Y más ayinomoto Y más ayinomoto Lidral Ahí Ayinomoto Sal Es parte de cero Es parte de cero Sí, se me viene el huayco, oye Ya vámonos, vámonos ¿No hay pescado? Vámonos a una zona que no maree Brandon, sí, no hay pescado y queremos vomitar Vamos a una zona que no maree Entonces ahora vamos a chapar el plan B que teníamos Sí, el plan B Tráenme los pescados Es cabrillo, ¿no? Sí A ver Ya, entonces vamos a agarrar la cebolla Le quitamos el corazón Ya Le vamos a cortar la mitad Y luego así En juliana Vamos a agarrar y ponerlo en un lado aparte Enjuagadita Y sale Y sale Ya, sale Sí El agilimo Vamos a cortarlo en chiquitos Igual le vamos a quitar acá las venas ¿Sí? Y las pepas que peca Que pica más ¿Lo ves, Brandon? Sí Esto sí es algo de un chef profesional, ahí yo no podría cortar así Vamos a agarrar así Vamos a agarrarle un poquito también de tallos de culantro ¿Así? Creo que esta cantidad está bien Eso sí yo nunca lo sabía Y enanito Está bien Tallo picadito Siguiendo el dibujito Muy bien Ahí tenemos Un filete ¿Sí? Ojo que este filete Falta sacarle La piel La piel ¿Sí? Así La piel así ¿Sí? Ahí tenemos los filetes Sí Vamos a cortarlo así de la mitad Ya Y luego En cubitos ¿Sí? Pescadito Importante siempre El pescado Agregarle un poquito de sal La sal cocina un poquito El pescado Vamos a agarrarle un poquito El tallo del agilimo y el tallo del culano Exacto La galleta yo toque Ya te da vuelta Ya Hagamos un poquito de cebolla ¿Sí? La cebolla que ya teníamos Lista Picadita Y acá tenemos la leche de pire Que la vamos a colar Colar Tenemos acá un poquito de hojita de culantro ¡Señor! ¡Ayúna el p***! ¡Alérguete! ¿Qué? Perdón Pero las galletas se quieren jalar el pescado acá Ya Ahí está Mira, mira que color tiene, ah Brandon Ya Acá tenemos ya Cocido El choclo Y el camote Porque, obvio, no podemos ponerlo acá Obviamente Corte Criollo Corte Criollo Oye, ese camote se ve súper bien, ah Sí Y ahora vamos a poner el pescadito ¿Sí? Miren ese bichito Toitito para ti Toitito, toitito para ti No Toitito para ti Toitito para ti Mira, Bruno Mira, Bruno Y tenemos acá todos los juguetes Mira Uy, qué bonito Vamos a ponerle un poquito de cebollita Vamos a ponerle un poquito de rogajitas Esa decoración sí me parece de 10 puntos Sí, prep Está Prep Se ha hecho completo Ya Y yo creo que ya Estamos Vamos a empezar 3, 2, 1 Brandon, vamos con las tomas de Stop Motion Mixtures Delusion Y like Suscríbete ¡Brennan! ¡Qué lindo! ¡Brennan! Tenemos cebiche Nachira Agárralo Quiero que todos los prueben ¿Ok, Brandon? Ok Vamos a empezar Claro, con todo, tiene que ser Chocolito ahí Ok Un poquito de chita Camote Si puedes No creo que lo he hecho ya Pero bueno No, pero ¡Ya tienen el ciervo! A ver ¿De verdad? Ya branchi A ver ¿De verdad? No pico mucho, está rico Si, no pico Para ti, que golosa Está buenazo 3, 2, 1 No, pero está buenazo ¿Está bueno? A ver ¿Está bien en el ciervo? Dime que por favor Esto tiene que salir ¿Ya estuve en el ciervo? Ha quedado increíble ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Grítense! ¡Sí! 100% natural ¡Topa! Ya logramos esto mis juritos ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! Ya saben ¿Cómo se puede hacer este ceviche? ¡Demasiado rico! Es fácil Lo pueden hacer en sus casas Y en realidad se han dado cuenta Que es una experiencia bonita Así que ¡Hagan cosas COVID-saving! ¡No jajas! Todos repiten 3, 2, 1 ¡Momento! Momento Momento What the fuck? What the fuck? ¿Seguese? 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 Ya, es 3, 2, 1 Y mueve los brazos ¿Ya? Momento What the fuck? ¿Seguese? No me pongo 5! ¿Seguese? 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 Crocs con peluchito Interior ¿Ahora qué es eso? No quiero que viole más todo. Mira, le decimos que... ¡You did it a la gente! ¡You did it! ¡Película dice! Y se va, y se vuelve a venir. ¡Eso es barrio! ¿Y dónde están las cabrillas y tramboyos? ¡De repente está aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡De repente! ¡Ya te eres! ¡Eso me va a romper en cualquier momento! ¡Es más rápido! Creo que alguien se portó mal, Werner. ¡Mira esa capucha! ¡Uy! Queda con residuos. Ectoplasma. ¡No te voy a ayudar nada! ¡Ayúdame, Werner! ¡No te voy a ayudar nada! ¡Ay, chieres! ¡Brenden, tú esto! Mi bote. De Brendan Drag Queen. Ahí está Brendan. Dime. También. ¿Enanititos? ¡Enanititos! ¿Y si quieres un ajitito aún más chiquito microfibio? ¡No! 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 ¡No!